Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Señor, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, ¿por qué te has fijado en mí? Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Caramba, qué romántico, pero lo bonito de este amor, de esta seducción, que es un amor incondicional, Robert. El Señor te seduce, no con exigencia, sino con la gracia, con el amor, visitándonos a nuestra deidad. Y qué bonito que cantas porque tú tenías un sueño de cantar y de ser amado por la gente, por el público. Como todo persona, tenemos ese deseo de ser aceptados, pero ahora no fue que cantaste para recibir el amor, recibiste el amor y cantas. Amén, así es. Cantas al Señor. El Señor te permitió seguirle cantando. ¿Qué significa para ti cantarle a Jesucristo? Es como devolverle a Dios todas las bendiciones que le he dado a mi vida. Déjame contarte, René. Cuando yo me vi sin el grupo que yo soñaba, sin la carrera que yo quería, caía una profunda depresión, una soledad terrible. No tenía amigos, no compartía con nadie. De repente el Señor tiene unos planes hermosos en mi vida, como si unos hermanos que me invitaron a un grupo de oración. Y en ese grupo de oración, lo que más me llamó la atención fue cómo se amaban y el cariño que se tenían, pero todavía no tenía un encuentro personal con el Señor profundo en mi vida. Como yo cantaba, como yo me quedé en el grupo, me gustó la eucaristía, me quedé en la misa, servía en la misa, servía en el grupo de oración, comencé a aprenderme canciones cristianas, comencé a navegar en esa presencia de Dios, pero todavía no había tenido una experiencia profunda de Dios. Recuerdo que un tiempo después de estar en el grupo de oración, me invitaron a un retiro, fui con muchas expectativas, fui con mi guitarra. Yo quería ser un cantante del Señor, porque bueno, ya que no podía cantarle para el mundo, quería cantar para el Señor, pero no sabía lo que Dios tenía para mi vida. Pero lo chulo de este retiro, René, que lo dio buena nueva, fue que yo pasó el viernes, no sentí nada en mi corazón. El sábado, oraron por sanación interior, oraron por mí, yo, no pasó nada. Llegó el domingo, oraron por el Espíritu Santo sobre mí, pusieron las manos y no pasó nada. Y ya terminó el retiro. Y yo decía, Señor, pero yo tengo un fin de semana aquí buscando hacer tu voluntad. ¿Qué tú quieres que yo haga para ti? Solté la guitarra, enojado, como se acabó todo el retiro, la gente se estaba abrazando, salí corriendo, molesto con el Señor. Me fui a un sitio que solamente Dios y yo sabemos, de esa casa de retiro. Y yo enojado con el Señor, dije, Señor, dime, pero ¿para qué me traiste aquí entonces? ¿Cuál es tu plan? Y yo le dije, Señor, si es verdad que tú me quieres, dime, hámelo saber. René, hermanos que me escuchan, yo no tengo palabras como explicar la experiencia tan profunda que viví ese día. Eso hace más de 25 años, René, todavía yo lloro cuando pienso en ese encuentro de amor con Jesucristo. Fue algo que cambió totalmente mi vida. Sentí el abrazo amoroso de Jesús. Sentí que por primera vez Él me habló en mi interior y me dijo, Robert, canta para mí. Y yo en ese momento me produjo una canción y sentí que me aplaudía el Señor. Sentí como que el aplauso del Señor, ese anhelo. Yo sentí el aplauso del mundo, me lo dio Dios y todavía muchos años después es que yo no cambio nada de esta tierra por esa presencia maravillosa de Jesús. El Señor vino, te visitó, se reveló a tu vida de manera sencilla y se hizo a tu público. Sí. Y te cantó. Porque lo hermoso de Jesucristo es que Él viene y hace a nosotros. Nosotros no pudiésemos llegar a Él porque Él es grande, Él es eterno, pero Él viene a nuestra realidad y al niño que se sentía solo, al joven que se sentía abandonado y que quería cantar, Dios lo visitó y tuvieron ese canto juntos. Y con ese encuentro, esa sensación de amor, ¿qué fue pasando en el corazón del muchacho criado con valores, el muchacho de su casa? Pero, ¿qué fue pasando? Porque a veces cuando nos encontramos con el Señor, parecemos locos. Por ahí dice una canción, locos, me llaman locos. Porque no, o a veces borrachos, lo han dicho en la Biblia, están borrachos, dicen ellos, no, es del Espíritu Santo que tenemos. A veces se sueltan cántaras como la samaritana y se sale corriendo. ¿Qué te pasó a ti luego de ese encuentro tan íntimo con Dios? Me sentí como que yo era un vaso roto que Dios mordió, una vasija rota que Dios comenzó a darle forma. Desde ese momento, mi único interés era cantarle y servir al Señor, no solamente en el canto, en lo que Él quisiera. Prácticamente me hice servidor del grupo de oración, llegué a ser servidor responsable del grupo de oración de más de 150 jóvenes en ese tiempo, con un gran compromiso, eso significó para mí tener que estar totalmente doblando las rodillas delante del amado, orando, intercediendo por los hermanos, escuchando a hermanos con problemas, jóvenes con situaciones. Me volví loco con la Eucaristía, iba a la misa de domingo a las 7 de la mañana, la misa de domingo a las 10 de la mañana, domingo a las 7 de la noche, los sábados el grupo de oración y misa también. Esa es una locura. Una locura. Yo puedo decir como psicólogo que ser un loco y amante de la Eucaristía no da ningún trastorno. Al contrario. Y tiene síntomas peligrosos. O sea que te entró una dulce locura de encontrarte con Jesús en la Eucaristía. Sobre todo la adoración al Santísimo. Me enamoré de estar entre la presencia de Jesucristo. Y yo podía adorar, yo te podía amanecer orando y no me sentía encansado siquiera. Fue un tiempo de gracia, de bendición, de entrega, de amor, donde yo me sentía la nada delante del todo. O sea, me miré, como dice el hermano Francisco de Asís, me miré y cuando me comparé delante de Dios dije, Señor, pero ¿qué tienes tú que te fijaste en mí? Que soy tan pequeño y no basta. Todavía sigo en ese darme al Señor porque no tengo cómo pagarle todo lo que le ha hecho por mí. ¿Y qué iba pasando en tu entorno? Porque hay esos cambios con Dios, esa experiencia de Dios, ¿cómo la experimentaron la gente de tu alrededor? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, mi mamá al principio me decía que yo estaba loco. Doña Brunilda estaba preocupada. Sí, pero después comenzó a entender y me siguió en los pasos. Mi mamá ya se vio dar de un grupo de oración, está en la comunidad, está en la iglesia. Ahora soy yo que digo, mami, tú estás volviendo loca, porque ella que está prometida. Ahora ella es loca. Se le pegó la locura a Doña Brunilda. Se le pegó la locura a mi madre. Mi padre, gracias a Dios, está yendo a la iglesia, no con la misma, quizás, responsabilidad de mi madre, pero él sí acuda a la iglesia siempre, es un hombre de mucha fe. Y yo creo que aunque mis hermanos todavía no están caminados 100% en el Señor, ya ellos han visto que lo mío ha sido una locura por siempre y para siempre. Y permanece sin cura. Ha permanecido. Una locura que no te has podido curar, no has remitido. Y todos me dicen que me quieren, que me respetan, me ven como una persona de confianza, me cuentan sus situaciones, sus problemas, y aunque ellos no están de lleno en la iglesia, ellos saben que lo que yo estoy viviendo es algo real y lo respetan y lo viven a su manera. Doña Brunilda, gracias por ese hijo que usted levantó con valores y que se pudo encontrar con Dios, y que usted esté enamorada del Señor. Pero esto no te ha ensayado, Doña Brunilda, pero Robert quiere decirle unas palabras a usted como hijo en el nombre del Señor. Así que en esa fe, él está gozándose que usted ahora está en la locura de servirle al Señor. ¿Qué significa para ti, Doña Brunilda? ¿Y qué significa para ti tu padre que está ahí orgulloso de su hijo? Bueno, yo puedo decirle que mis padres son mi soporte, mi fortaleza. En ellos veo los valores que estoy dándole a mis hijos. Los amo con una ternura y un cariño que solamente lo puede dar el Señor, aunque no pude ir todos los días a verlos porque vivo un poquito lejos de ellos, pero sí siempre los tengo pendientes en mi corazón. No dejo un día de orar por ellos y que los amo. Y le pido todos los días a Dios que le dé la gracia a ellos de que sean abrazados por el amor de Jesucristo para que siempre vivan en la felicidad plena. Esa felicidad plena. Y vamos a seguir. Yo sé que orí hace un ratito. Ustedes escucharon a Robert cantando. Y la gente siento que ustedes que están ahí queremos seguirle cantando al Señor. Qué bien se pasa, ¿verdad? Vamos a poner esa guitarra a sonar en el nombre del Señor. Y si tú estás sintiendo la presencia de Dios o de manera suave, de manera sencilla, ábrete y mientras nos escuchas diré al Señor, yo quiero conocerte, revelateme, ven toca mi vida y mi corazón. Si lo hiciste con Robert lo puedes hacer conmigo. Yo quiero decir también antes de cantar que yo soy un fan de René, tuyo. Tú me ayudaste en mi momento de crecimiento en la fe con tus canciones, siempre le he cantado, tú lo sabes. Quiero cantar una canzoncita tuya porque la llevo en mi corazón. Y me enseña lo que significa el Señor para mí. Canta conmigo, René. Gracias, gracias. Señor Jesús, ¿quién eres tú? Señor Jesús, ¿dónde estás tú? Señor Jesús, dame tu luz para ver el camino del amor. Realiza en tu plan, apártame del mal, que tu reino crezca en mi interior. Quiero perderme en ti, Señor, y nunca encontrarme, navegar bien profundo en tu mar, sin dejar de remar. Quiero perderme en ti, Señor, y nunca encontrarme, navegar bien profundo en tu mar, sin dejar de remar. Quiero perderme en ti, Señor. Quieres perderte en el Señor, no te muevas. Seguimos contigo y con el Señor después de esta pausa. Renunciar implica hacerte enemigo de las cosas que te alejan de Dios. Yo creo que desde el momento en que yo tuve ese encuentro personal con el Señor, que comencé a crecer en la vida de fe, que comencé a tener hermanos aquí en Pastorear, dentro de Grupo Oración comenzaron las pruebas. Mi hijo cayó en coma, Albert, y tú te imaginas, estábamos, cuando yo llegué a ver esa situación y mi esposa llorando, yo prácticamente me derrumbé.